Hoy los diputados reaccionaron ante la presencia de los militares y policías en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Han ingresado precisamente efectivos militares. Son imágenes inéditas en la historia reciente de El Salvador. Soldados y policías rodearon el Salón Azul desde antes de la llegada del presidente Nayib Bukele a la sesión plenaria extraordinaria. No solo militares, no que la policía. El militar en retiro y diputado Antonio Almendariz manifestó que esto fue un hecho sin precedentes. Durante mi vida como militar, ni mucho menos como diputado, había visto esta demostración de fuerza. Es la presencia de tropa y de policía dentro de la instancia del Salón Azul. La parlamentaria de Arena, Feliza Cristales, al notar la presencia policial y militar decidió abandonar el recinto legislativo. Venimos con la mejor voluntad de conversar sobre un tema de importancia para El Salvador. Pero ver que el órgano ejecutivo se está tomando la seguridad de la Asamblea Legislativa y seguir aquí es prestarse a un juego con el que yo no estoy de acuerdo. El Consejo de Ministros convocó a una sesión plenaria extraordinaria para que los legisladores aprobaran el financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. La presencia de los cuerpos de seguridad no era necesaria, consideró el diputado Francis Abla. No es necesario esto que se está haciendo, hemos tratado de hacer de la mejor manera todas las cosas por el bien del Salvador. Por el bien del Salvador estamos aquí para que no siga esta confrontación, sin embargo creemos que esto que está pasando no es lo que esperamos. Estas imágenes, militares armados frente a diputados, también tuvo otras interpretaciones. Otros parlamentarios consideran que este tipo de acciones podrían romper la democracia en El Salvador. Por favor, con militares presentes, realizarse una plenaria, ¿quién tendría libertad para emitir decisiones diferentes? Solo falta que le pongan el fusil a los diputados para que los obliguen a votar. Entonces se rompe la democracia. No es necesario entonces ya una Asamblea Legislativa que el presidente traiga a su comitiva y ponga a sus propios diputados. Y que retire la Fuerza Armada y que los diputados tomen sus propias decisiones. Bienvenidos a este recinto legislativo. El mandatario salvadoreño felicitó a los 28 diputados, entre propietarios y suplentes, que atendieron la convocatoria. Al resto les recordó que desobedecieron la ley. Evidentemente el tema de interés de la república es la seguridad. Y por lo tanto, los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Los militares y policías evacuaron el Salón Azul tras la salida del presidente Nayib Bukele. Mientras tanto, los diputados firmaron un acta en la que registraron su asistencia a la sesión plenaria, convocada por el Ejecutivo. Edgar Jurado, Cadena Megavisión. El Salón Azul tras la salida del 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 Salón Azul